Muy buenas amigos de cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón. Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis muñecos, mis cromos, mis colecciones y mis historias. Bueno, lo primero que tengo que decir es que enhorabuena a la selección española porque, desde luego, contra todo lo que yo pensaba, ha conseguido ganar el partido y pasar a la siguiente ronda. Veremos qué hace ahora ya en lo que queda de Eurocopa. Venga, empezamos. Pues por fin, por fin, hemos llegado a esos 300 suscriptores. Creo que la última vez que he mirado éramos 301, así que llegó el momento de sortear este Alexis Sánchez, que lleva aquí tanto tiempo, este Funko de Alexis Sánchez en su etapa del Manchester United, y que sabéis, que os dije, que sortearía cuando llegásemos a los 300 suscriptores. Así que, como hemos dicho otras veces, en el vídeo de hoy, va a ser en el de hoy, aquel que esté suscrito al canal y en comentarios ponga Participo, entrará en el sorteo de este Funko de Alexis Sánchez, que sortearé el domingo que viene. Como hemos hecho otras veces, no este fin de semana, va a haber una semana para que la gente pueda participar. Este fin de semana habrá vídeo, como siempre, los sábados, pero la semana que viene no habrá vídeo el sábado, será el domingo, habrá de plazo hasta el sábado a las 12 de la noche, y entre todos los comentarios de la gente que cumple esos requisitos, que esté suscrita al canal y que en comentarios ponga Participo en el vídeo de hoy, entrará en el sorteo de este Funko de Alexis Sánchez. Bueno, eso por un lado. La verdad que ha costado bastante, llegará a los 300, hemos tardado un buen tiempo, pero bueno, al final hemos llegado. Ya veremos qué pienso para cuando seamos 400. Pero de momento, sortaremos este Alexis Sánchez. Eso, por un lado. Por otro lado, os quiero enseñar esto que tengo por ahí. Me gustaría deciros que es la colección de la Eurocopa, esa que estoy esperando de España y Alemania, pero no es así, no es así. Son dos packs de inicio que he comprado de Adelna y de esta temporada que ya hemos terminado. Pero bueno, la verdad es que me estaba quedando ya sin álbumes, estaba esperando el álbum de esa colección de la Eurocopa para meter los cromos que tenía, pero como no llega, pues me he visto obligado a comprar esta colección para aprovechar el álbum. Pero bueno, abriremos también los cromos a ver qué nos sale. Y bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es abrir estos tres paquecitos que tengo por aquí de algunos intercambios que tengo, ya sabéis, hay acumulados y que os voy enseñando poco a poco. Así que bueno, pues vamos a abrir los sobrecitos y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a retirar estos tres sobrecitos que tengo de intercambios. Vamos a ver. Vamos a ver por cuál empezamos. Este, vale, este me lo manda el amigo Ray, de Huelva. Os voy a dejar aquí abajo su canal para que os paséis si no lo conocéis. Puede tener vídeos interesantes. Y por cierto, hace no mucho habló en un vídeo de una cámara que no es exactamente el mismo modelo que el que estoy utilizando yo ahora, la que veis aquí en la ventanita de arriba, aquí directamente, la que me estáis viendo a mí. No es exactamente el mismo modelo, pero es un modelo muy parecido, la verdad. Yo creo que es la misma casa que hacen las cámaras y las venden a las diferentes marcas. Os dejaré en comentarios el enlace del vídeo para que le quiseis un vistazo por si queréis verlo, porque ya os digo que no es exactamente la misma, pero es prácticamente igual. Bueno, pues vamos a abrir este sobrecito del amigo Ray que me manda. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, una carta, saludos del comito del mundo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, y vamos a ver que tenemos. Hace ya un tiempo yo le mandé algunas cositas del Betis, que hice un vídeo también, os dejaré por ahí el vídeo del Betis que hice, empezando la colección del Betis, que le mandé yo unas cuantas cositas. Y bueno, pues seguramente, a modo de agradecimiento, me suele mandar a veces alguna cosilla. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Bueno, pues fijaros, un Julen Guerrero, de Mundi y Cromo, de la temporada... Yo creo que es de la temporada 99, no le diría los números, pero bueno, Julen Guerrero, buena carta que no tenía, vale. Vamos a ver, vamos a ver, César, portero del Valladolid, portero que si no recuerdo mal estuvo en Madrid también. Vale. Pinilla, del Tenerife, bueno, lo encargo también. Villarroya, del Sporting, bueno, él ya sabe que me gustan esos jugadores, eh, de los 90, de los 80. Sousa, del Sporting, que fijón. Y Luna, del Sporting de Gigant también. Bueno, Raid, pues muchas gracias por estas cartitas que me has dado, que incorporaremos a la colección. Vamos a ver el segundo sobrecito, que este, vale, este, ya sé, es un intercambio que hice. Creo que el usuario se llama Antonio, creo, recordad. Que me perdone si me equivoco. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a dejar aquí el sobrecito también. Vamos a dejar por aquí ya. Bueno. Vamos a abrir el paquetito, que viene bien protegido. Bueno. Son varios paquetitos, vamos a abrir el primero. Bien, bastante aprisionados los cromos, a ver si consigo sacarlo. Vale, ya está. Bueno, vamos a ver. El primero, Rodrigo Eli, del Alavés. Una cartita de Megacracks de este año. Ya os digo que es complicado, eh, últimamente encontrar gente con la que intercambiar de Megacracks, así que, bien, Rodrigo Eli, del Alavés. Hugo Mayo, del 30 de Vigo. Cartita de Courtois. Luz Junior, en el Atlético de Madrid. La carta es de la temporada 2011-2012. Bueno, es muy bien. Muy bien, este porterito para la colección. Allison Baker, que está desde la colección de Mass Attacks. Vale. Portero del Liverpool. Vale. Portero brasileño. Sivera, cartita Megacracks de la temporada 19-20. Portero del Alavés. Vale. Y... Gulaxi. Portero del Red Bull Leicid. Vale. Perfecto. Otro porterito que teníamos y que se incorpora a la colección de porteros. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver con el segundo paquetito. Bueno. Buen portero. Lo menos curioso que se incorpora a la colección. Bueno, bueno. Tampoco os voy a decir porque no os puedo decir si es bueno o malo. Eiji Kawashima. Otro portero japonés de la selección japonesa. Son cromos de Rusia 2008. Son cromos de Rusia 2008. Portero coreano. Kim Shenyu. Vale. Estos porteros no los tenía. Así que perfecto. Son bienvenidos a la canción de porteros. Jaime Penedo. Portero de Parabá. Akin Fev. Del que ya tenemos algunos. Portero de Rusia. Carta de fans favorit. Y otra de Akin Fev. Portero ruso. Vale. Bueno. Ahí se me ha quedado aquí el tercer paquetito. Que viene con una sola carta. Que es la cartita élite de hoy alzabal. Una cartita que no tenía. Perfecto. Cartita de hoy alzabal. Vale. Vale. Y vamos. Con el último paquetito. Es el más gordito. Que me lo manda Moncho de la Coruña. Un intercambio que hicimos. Vale. Vamos a ver. Que es lo que tenemos. Vale. Vienen un par de paquetitos. Vale. Vamos a ver. Si consigo abrirlos. La gente ya ve que se preocupa de protegerle los cromos. Está bien. Se agradece. Aunque luego no tiene que tomarse un buen trabajo para abrir los paquetes. Perdonad. Estas son las que da la alergia. Vale. La ponimos el primero. Los paquetitos. Lo dejamos por aquí. Y empezamos. La cartita de la Real Sociedad. Con Yago Barasate y el escudo. Un cromo doble. Este es de Liga Este 2013-2014. Vale. Cartita Equipazos. De la Real Sociedad. Vemos a Bravo. Vemos a Resman. Vemos a Xavi Prieto. Yigo Martínez. Bueno. También de la Liga Este 2013-2014. Vale. Un de Marcos. Carta de la Liga Este también. Un Atlético de Hidau. Y Fran. El Uruguayo de la Real Sociedad. Este ya tenemos, creo que tres cartitas tenía antes. Avi Reche. El delantero de Usurbil. Que hace no mucho. Vimos en el canal también. Firmar su propio cromo. Vale. Tuvi Karay. Portero de la Real Sociedad. Bueno. El escudo de la Leti. Y estas cartas son. De la Liga Este. De la temporada 2008-2009. A ver si son más pequeñitas. Bueno. Escudo de la Leti. David López. De la Leti. Gorka y de Izoz. Portero de la Leti. Bueno. A ver si hacemos unos cuantos. Pero de esta temporada no tenía ninguna carta. No me suena a mí tener ese tamaño de cromos. Orvait. Vale. Iraola. Vale. Que como sabéis. Está ahora de entrenador en el Rayo Vallecano. Si no me equivoco. Creo que es el mismo Iraola. Barbosa del Villarreal. César en el Zaragoza. Cujovic en el Levante. Hombre. Miquel Alonso. El hermano de Xavi Alonso. Este lo teníamos en cromo. De Miquel Alonso. Así que bueno. Pues buena. Buen cromo. Que viene para la colección. De la nueva sociedad. Diego Alves. En la Almería. Cobeño. Portero del Sevilla. Novo. En la Real Sociedad. Tampoco teníamos ningún cromo de Novo. Mora. Portero del Valencia. Otra cartita de Barbosa. Portero del Villarreal. Kovacevic. El delantero. De la Real Sociedad. Ya sabéis que luego estuve en la Juventus. Gran delantero. Kovacevic. Cartita de Gurpegi. De la 13-14 Adrenalin. Podría ser. Podría ser que lo tuviese. Este puede ser repetido. Sergio Asenjo. Pues no lo sé. Porque tengo tantas de Sergio Asenjo. Que esta tengo que comprobarla también. Y cartita de Bravo. El portero chileno. En la Real Sociedad. Bueno. Bueno. Pues hasta aquí es lo que ha dado de sí. Esta apertura de hoy. No hemos terminado. No hemos terminado. Porque me ha quedado un paquetito. De los del envío. Del amigo Moncho. Eran dos paquetes. Si os habéis fijado. Se ha abierto uno. Pero no sé si os habéis dado cuenta. Pero hemos tenido un problema técnico. Habréis visto que ha desaparecido. La ventanita que tenéis aquí arriba. Con mi imagen. Mientras abrían los cromos. Pero es que no me he dado cuenta. Y se me ha acabado la batería. He tenido que salvar el vídeo como he podido. Creo que el audio. Espero que no se note mucho el cambio. Así que bueno. Pues este paquetito que nos queda. Lo dejaremos. Para el próximo vídeo. Con algunas otras cositas que abriremos. Pues abriremos este paquetito que nos queda. Y bueno. Pues recordar que. Los que queráis participar en el sorteo. De este fungo de Alexis Sánchez. En su etapa en el Manchester United. Ese fungo que vamos a sortear. Por haber llegado a los 300 suscriptores. No tenéis más que suscribiros al canal. Si no estáis suscritos. Y poned en comentarios. Participo. Hay una semana para participar. Y el sábado que viene. Este sábado no. El sábado que viene. O sea. Dentro de 8 días. Cerraré. El plazo para el sorteo. Y el domingo publicaré un vídeo. Pues. Con el nombre del ganador. Así que mucha suerte a todos los que vayáis a participar. Bueno. Pues por lo demás. Deciroslo de siempre. Si os ha gustado el vídeo. Dadle like. Si no estáis suscritos. Suscribiros. Ya iré pensando a ver qué hacemos. Para cuando lleguemos a 400. Y nada. Nos vemos en unos días. Con alguna otra cosita. Y espero que disfrutéis de la Eurocopa. Como estoy disfrutando yo. Con los partidos que estamos viendo en la tele. De nada. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.